Buscando precio porque está bastante accesible, muy bueno, y sobre todo nosotros los jubilados nos conviene. ¿Qué se lleva hoy? Hoy me llevo de todo un poco. ¿Recomendable la feria? Recomendable, absolutamente. ¿Siempre aquí a la feria? Es la segunda vez que vengo y bueno, estoy muy conforme, muy linda la mercadería que tiene, las verduras y frutas frescas, así que bueno, aprovechando. Visitando la feria cada una semana, venimos del Trapiche a buscar verduras y frutas frescas. ¿Se nota la diferencia, no, de la producción aquí como en una verdulería? Nada que ver, nada que ver, acá es fresco. Usted lleva del sol puntano a la cocina y cocina todo fresco. Y la verdad que todo es lindo. ¿Y los precios cómo lo ven? Y bastante accesibles. Muy linda la carne que venden acá. ¿Qué se lleva hoy? Un poquito de costilla, tapa de asado, bucharito y ahí más. ¿Cómo encontró la feria aquí? No, está muy buena, está muy linda, práctica. ¿Los precios de la carne varían? Sí, está bien, está bien y la carne es linda. Acá estamos con el puesto, gracias a Dios tenemos esta posibilidad de venta y bueno, empezando el año con todo, con mis alfajores de estancia grande, de dulce de leche y dulce de leche y nueces, por ahora. ¿Qué balance hace por todo el trabajo y el reconocimiento que tuvo el año pasado? Buenísimo, la verdad que no me esperaba tanto reconocimiento y que bueno, estoy totalmente agradecida porque es una ventana a vender el producto que hago y que me gusta hacerlo. Está hecho con mucho amor, como digo yo. Y hasta acá vamos con este apoyo de que nos dan esta posibilidad de venta, vamos tirando. Gracias a Dios podemos exponer en estos lugares nuestros productos y bueno, que toda la provincia pueda ver lo que se hace en San Luis, ¿no? Vamos incorporando productos nuevos, nosotros empezamos con el alfajor de maicena y al ver la devolución de la gente, la verdad que nos incentivó para seguir creciendo. Ahora estamos haciendo el alfajor de café, el de nueces, de frutilla y bueno, vamos incorporando sabores nuevos. Una vez más acá en la Plaza de los Salcones, como todos los miércoles, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo comenzó el año? Mira, la verdad que muy bien, un poco de agua es importante y bien, con la alegría de que vamos a seguir durante todo enero, creo que febrero también, con la Plaza de los Salcones, que es un ingreso extra que tenemos los pequeños productores.